Chicos, el día de hoy nos toca hablar de la fisiopatología del páncreas endocrino, ya que recuerden que estábamos hablando de endocrinología en las últimas clases. En particular, hoy día vamos a hablar de la etiopatogenia de la diabetes, tanto diabetes mellitus 1 como 2, en el contexto de que si bien es un órgano endocrino, este no tiene una dependencia directa del eje hipotálamo-hipófisis, para que entendamos que se contrarregula de manera un poquito diferente a los otros órganos que habíamos estado viendo hasta ahora. Primero, a modo de recuerdo, como siempre yo lo hago en estas clases, la idea es recordar entonces cómo ocurre o funciona esta glándula endocrina. Esta pertenece al páncreas que posee dos funciones, una glándula exocrina y una endocrina que es la que nos interesa a nosotros. La exocrina es la encargada de la segregación de enzimas digestivas y además de relacionar la actividad de los péptidos pancreáticos con la actividad gastrointestinal. Y la endocrina, que es la que nos llama hoy día, es la encargada de producir diferentes hormonas y en particular la que nos interesa a nosotros es la producción de la insulina. Y la insulina se produce en los islotes del axino pancreático, particularmente en las células beta, que además son las células que tienen la mayor cantidad de parénquima dentro del tejido pancreático, o sea, son las que mayor cantidad de hormona produce. Vamos a decir que en general el páncreas tiene cuatro tipos de grupos celulares, que son el A, beta o alfa, beta, delta y el grupo F, que en realidad es un grupo pequeño de células ya, que son encargadas de la secreción del péptido pancreático. Nosotros nos vamos a quedar con los beta, que es lo que nos interesa porque son los que secretan la insulina, y además secretan péptidos C, ya que es importante para hacer diagnósticos diferenciales cuando uno ha inyectado insulina de manera exógena al paciente. A modo muy general, probablemente ustedes esto lo vieron en fisiología, lo que nosotros tenemos es que el páncreas, cuando hay una baja concentración de azúcar en la sangre, va a tender a activar a las células alfa para la secreción del glucagón, y también de la somatostatina. Cuando hay mucha azúcar en la sangre, se van a activar las células beta pancreáticas, y se va a liberar insulina. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener una relación siempre de equilibrio entre la actividad de las células alfa y las beta. Además, también vamos a tener que el cortisol apoya a nivel hepático a la producción de glucosa sanguínea, y que por otro lado, también la adrenalina y la no adrenalina estimulan la producción de glucosa a nivel hepático. Entonces, regula de cierta manera la actividad de las células beta pancreáticas. Entonces, si nosotros vemos la regulación de las células beta pancreáticas, lo que vamos a observar es que hay regulaciones que son tanto positivas como negativas, por lo tanto, van a generar diferentes tipos de respuesta dentro de estas células beta pancreáticas. Y ustedes tienen ahí diferentes actividades, desde la actividad de aminoácidos, la presencia de glucosa plasmática, que es el activador per se de la célula beta pancreática, la actividad parasimpática, noradrenérgica, los péptidos de origen pancreático, o sea, perdón, de origen gastrointestinal, el glucagón mismo, ya, por decir que se equilibra el glucagón con la insulina, y por otro lado, vamos a tener una actividad negativa mediada por la adrenalina, que va a impedir que se libere insulina, para mantener los niveles de glucosa altos en el medio. Cuando se libera la insulina, la idea central es que aumente la captación de aminoácidos y se sinteticen proteínas, ya esa es la idea de la insulina. Aumente la captación de glucosa, los tejidos periféricos que la necesitan, y también aumente la glucogénesis a nivel del hígado, ¿ya? Y, por otro lado, también la idea es que aumente la lipogénesis y la disminución de la lipólisis, o sea, en el fondo, que no se gasten los ácidos brazos, sino que se consuma la glucosa que está disponible en SACRE. ¿Cómo se genera la secreción de insulina en la célula beta-pancreática? Bueno, a modo molecular, lo que nosotros vamos a tener es que cuando llega glucosa desde el medio, en cantidades X molares a nivel sistémico y a nivel del fluido extracelular, se va a activar un canal que es canal GLUT2, que siempre está disponible para ser funcional, no depende de la activación externa, salvo de la glucosa, y este canal GLUT2 va a generar que la glucosa ingrese adentro de la célula beta, y dentro de la célula beta se ha convertido en glucosa 6-fosfato para que se evite la devolución en medio, ya, si se bloquea, que la célula se pueda devolver al sistémico y, por lo tanto, queda concentrada dentro de la célula beta. La glucosa vía gluconeogénesis, ciclo de Krebs y cadena de fosforilación oxidativa es convertida en ATP, y eso genera que dentro de la célula hay un balance mayor de ATP-ADP, ¿ya? Y este balance mayor va a generar un bloqueo de un canal de potasio que es sensible ATP, es decir, a mayor ATP va a ocurrir mayor bloqueo, y este bloqueo va a generar que se despolarice la célula. Una vez que se despolariza la célula, entonces va a ingresar muchísimo calcio hacia intracelular, lo cual va a generar que se movilicen las vesículas intracelulares que son ricas en insulina. Por lo tanto, un aumento de glucosa va a generar todo este cambio que les informé yo, y eso va a generar una salida masiva de insulina que ya está lista, que ya está madura, por así decirlo. Ya, después les voy a explicar cuál es el nivel de madurez. Entonces, dependiendo de la cantidad de glucosa que uno consume, la insulina que uno lanza al medio cuando uno está sano y normal, si uno está constantemente obligando a la célula beta a producir, a liberar insulina, voy a obligar al sistema a que genere insulina de manera genómica, ¿ya? Y eso va a forzar el sistema hasta llegar probablemente en el tiempo a la destrucción de la célula beta pancreática, ya que la glucosa se va a convertir como un agente tóxico. El problema está que en general nosotros nos comportamos como entes, seres o entes posprandiales, siempre estamos comiendo. Ya ustedes mismos se darán cuenta de que durante el día picotean por aquí, picotean por allá, entonces siempre están estimulando el sistema. Y por otro lado, cuando dejan de comer, dejan de comer por mucho más tiempo del que las células en el fondo toleran su actividad funcional, ¿ya? De hecho, la ayuna normal se considera como 8 horas o entre 8 y 12 horas porque es donde se empiezan a gastar las reservas hepáticas de glucosa. De hecho, un paciente que lleva más de 12 horas sin consumir alimento está forzando el sistema muscular para la producción de glucosa, ácido láctico y así activación del hígado, ¿ya? Vamos entonces ahora a la biosíntesis de la insulina. La insulina se sintetiza a nivel genómico en la producción dentro de los ribos, o sea, la producción dentro del retículo endoplásmico, en una cadena aminocídica única que es una pre-proinsulina. Esta cadena aminocídica, a través del viaje desde el retículo endoplásmico hasta el Golgi, cambia su conformación tridimensional generando o perdiendo una de las colitas, digamos, y se convierte en una proinsulina. La proinsulina tiene una estructura tridimensional que permite unir mediante puentes de sulfuro dos espacios de la cadena de la pre-proinsulina, ¿ya? Esas uniones son bastante fuertes y generan que después, cuando el grano lo esté listo para la secreción, madure finalmente y quede la colita de péptido C, que es lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Y las dos cadenas maduras de la insulina, ¿ya? No es que la insulina se secreta en dos cadenas separadas, es que la insulina se secreta como una gran cadena que va madurando a medida que va saliendo de la célula, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que la insulina secretada es X molar con la cantidad de péptido C que uno tiene circulante. Por lo tanto, si nosotros queremos saber, por ejemplo, si un paciente que recibe insulina de manera exógena tiene actividad pancreática, no sacamos nada con medir los niveles de insulina, porque como nosotros la administramos de manera exógena, el paciente siempre les va a dar positivo a la insulina, les va a mostrar una hiperinsulinemia. Entonces, la única manera que yo tengo de saber en estos pacientes si efectivamente tiene actividad pancreática es determinando los niveles de péptido C, ¿ya? Porque el péptido C les va a informar a ustedes directamente cuánta insulina produce el paciente, ¿ya? Entonces, esto ya se los había mencionado, las células beta producen dentro del retículo emplomático una pre-proinsulina, que es una cadena única, que al viajar al Golgi se convierte en proinsulina por cambios como formacionales y unión de los enlaces de disúlfuro, y eso genera una cadena alfa y una cadena beta, o una cadena A y B, de la insulina, que va a ser la que va a terminar siendo la insulina madura cuando llega la señal de glucosa, ¿ya? Y por lo tanto se va a eliminar al medio externo péptido C e insulina madura, ¿ya? Una cosa interesante de mencionar es que la proinsulina tiene actividad insulínica, ¿ya? Por lo tanto, cuando los pacientes de M tipo 1 producen ruptura de la célula beta pancreática, ellos liberan proinsulina y por lo tanto tienen actividad insulínica, lo que pasa es que es una actividad ineficiente, ¿ya? Y finalmente se va a perder la actividad debido a que hay muerte celular y no hay mayor producción de proinsulina, ¿ya? A modo periférico, lo que nosotros vamos a tener es que la insulina que ha sido secretada va a viajar a todos los organismos, o sea, a todos los órganos y todos los tejidos, y va a activar un receptor de insulina que es conocido como IRS, ¿ya? Y este receptor de insulina va a modificar unos segundos mensajeros. No es necesario hacer todo el análisis ahora de movilización de segundos mensajeros, pero entre las actividades de la insulina está la inhibición de la vía de las caspasas, por lo tanto inhibe la apoptosis, inhibe la síntesis de glicógeno y inhibe la dipogénesis mediante estos segundos mensajeros y activa la síntesis de nuevas proteínas. Junto con todo lo anterior, esta ruta de segundos mensajeros también lo que hace es que activa la liberación en las células periféricas de la movilización de los vesículas para que se libere el GLUT4. Y el GLUT4 va a quedar anclado a la membrana y listo para recibir glucosa desde el medio, ¿ya? Si la célula no recibe la señalización de la insulina, la célula no va a movilizar al GLUT4, no va a poner al GLUT4 en la membrana y por lo tanto no va a recibir glucosa desde afuera y va a quedar en un estado de hambruna. Aunque el paciente tenga toda la glucosa del mundo, la célula va a ser incapaz de alimentarse. Por lo tanto, la célula necesita esta señalización de la insulina sobre el receptor IRS, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos muchos diferentes canales y receptores de GLUT, ¿ya? Que son receptores GLUT porque reciben la señal, pero además se forma un canal o poro para que entre la glucosa, ¿ya? Vamos a tener el GLUT2, que es el que les decía yo que es intrínseco de las células beta y que está siempre abierto, ¿no? Depende de la señalización de insulina, ¿ya? En otras células donde nosotros encontramos a GLUT2 es las células epiteliales del intestino delgado. Es decir, que la absorción de la glucosa desde el intestino tampoco va a depender de la actividad de la insulina. También se ha visto que existen estos GLUT2 en el hígado, otro órgano que no depende de la actividad de la insulina y en algunos tejidos o en algunos componentes renales. La GLUT4, que es la que es dependiente de insulina, todas las demás son dependientes, pero esta es la más dependiente, va a generar una actividad que se correlaciona directamente entre los niveles de insulina y la captación de glucosa, ¿ya? Y va a estar en todos los tejidos musculares, porque es el que más glucosa gasta, en el tejido miocárdico, en el tejido adiposo y en otros tejidos en generales, ¿ya? Otra cosa importante de mencionar es que a nivel de la barrera hematoencefálica y cerebro, y también en la placenta, que requieren ciertos niveles de glucosa porque son sensibles a los niveles de glucosa, vamos a tener otro canal que es el GLUT1, que es un canal que si bien tiene sensibilidad a la insulina, también puede mantejarse o activarse bajo situaciones de estrés. Por lo tanto, el cerebro puede alimentarse aunque no haya señalización adecuada de insulina. Ahora, si no hay señalización de insulina, es poco probable que pueda ocurrir una alimentación adecuada mediada por la glucosa, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la insulina de manera general? Ustedes probablemente ya lo saben, pero favorece la reutilización de la glucosa, aumenta la vida de las pentosas, aumenta la glicólisis, aumenta la síntesis y favorece la síntesis de glucógeno en el hígado, reduce la gluconeogénesis para que en el fondo no sea necesario gastar los componentes que ya están disponibles, estimula la síntesis de proteínas, estimula la síntesis de lípidos, estimula la actividad de ATP y de todas las bombas de ATP, en el fondo un activador, y inhibe la formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Podría seguir. En el músculo también genera funciones muy parecidas a las que recién se mencionó, pero además estimula la vía de las piruvatos, además activa o estimula el uso de la glucosa por parte del músculo, e inhibe el catabolismo proteico, que el músculo es rico en el catabolismo proteico, y se estimula las bombas de sodio y potasio para favorecer siempre la entrada de más potasio y una mayor actividad excitatoria, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos como una idea general de lo que es la insulina y sabemos que este es como el componente hormonal que mantiene la alimentación de las células, ¿cierto? Si uno mira en estricto rigor cuál es la concentración de glucosa que uno debería tener en sangre, uno debería tener valores que van entre los 1.3.5 milimolares a los 6 milimolares, ¿ya? Que son el equivalente a nuestros 50 miligramos por decilitro a 100 miligramos por decilitro cuando uno lo mide en sangre venosa o sangre periférica, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, para mover estos niveles de glucosa, nosotros tenemos solo un componente, que es la insulina, para producir hipoglicemia. Nosotros tenemos todos los demás componentes, hormonales y señalizadores, para producir hiperglicemia. O sea, nuestro organismo está pensado para tener hiperglicemia, considerando que nuestro organismo prehistórico, evolutivo, no pasaba por etapas donde fuera necesaria la generación de hipoglicemia, sino que lo importante era siempre mantener los niveles de glicemia altos para asegurar la sobrevivencia, ¿ya? Y dentro de las hormonas que manejan o producen hiperglicemia, nos vamos a encontrar con el glucagón, con la adrenalina, con la tiroxina, con el cortisol y con la somatotrofina. O sea, nuestro organismo siempre está hacia la producción de nueva glucosa y no hacia el gasto de la glucosa existente. O sea, somos evolutivamente diabéticos, por así decirlo. No es que lo seamos, pero vamos hacia allá, ¿ya? Bueno, y finalmente, pensar que dentro de estas hormonas, el único que contrarregula de manera directa la producción de insulina y a su vez el gasto de glucosa en el periférico es el glucagón, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es el encargado de contrarregular o equilibrar la actividad de la insulina de manera directa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en la norma general es que a nivel de las células generales, lo que nosotros vamos a tener es que tras una sobrecarga de carbohidratos, nosotros ustedes la tienen ahí con la curva en verde, la sobrecarga de carbohidratos va a llevar a una salida que es diferenciar solo por algunos minutos de los niveles de insulina y esta salida de insulina va a contrarregular al glucagón, ¿ya? Y mientras haya alimento o glucosa en el medio, en altas concentraciones, va a hacer que la insulina mantenga los niveles de glucagón bajos, pero nunca en cero, ojo con eso. Y a medida que los niveles de insulina van cayendo, van a empezar a subir los niveles de glucagón. Y así nosotros mantenemos un mecanismo que es relativamente en equilibrio entre los niveles de glucosa, insulina y glucagón, ¿ya? Y por otro lado, el glucagón lo que va a hacer es totalmente lo opuesto a la insulina, ¿ya? Va a aumentar la glucogenólisis, va a disminuir la formación del glucógeno, va a disminuir la glicólisis para que las células periféricas no gasten tanta glucosa y así supone la glucosa para el cerebro, ¿ya? Va a aumentar la captación de aminoácidos para que estos produzcan ácido láctico y alanina para que así se produzca más gluconeogénesis, ¿ya? Y si se produce más gluconeogénesis, eso produce hiperglicemia, ¿ya? Entonces, a modo general, todo esto que les estoy hablando va a depender siempre del metabolismo de los carbohidratos, que yo estoy 100% segura que ustedes lo vieron en bioquímica o en biología celular y vegetal, celular y animal, perdón, en donde se les explicó claramente cómo funcionaba el ciclo de la glucosa, cómo funcionaba el ciclo de Krebs, cómo funcionaba la cadena de fosforilación oxidativa, ¿ya? Así que no voy a gastar tiempo en eso, pero la idea central es que de esto va a depender, o sea, de los niveles de ATP va a depender si tanto la célula beta-pancrática como la del hígado como el cerebro usa una glucosa y además de esto va a depender los niveles de glucosa que se utilizan a nivel periférico, ¿ya? Vamos ahora entonces a las patologías pancréticas porque lo anterior era como un resumen de general, de toda la materia, ¿ya? Dentro de las patologías pancréticas nos vamos a encontrar con muchas patologías mixtas que van desde las neoplasias, desde los adenomas, pasando por trastornos traumáticos, etcétera, pero aquí lo que me interesa es el trastorno de endocrino, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar en realidad con solo tres cuadros importantes. Uno es la insuficiencia pancreática, ¿ya? Dos es la diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 1 y tres la diabetes mellitus tipo 2 o insulina independiente o requiriente también se llaman algunos casos, ¿ya? En el caso de la insuficiencia pancreática, que es la primera que les mencioné, la patología más destacada es la pancreastitis, en donde la inflamación y el daño del páncreas va a producir trastornos de la secreción y los trastornos de la secreción van a llevar entonces a un cuadro de disminución de los niveles de insulina y eso va a producir un cuadro de hiperglicemia, conocido como diabetes pancreática, ¿ya? En general los cuadros inflamatorios pancreáticos son poco comunes, pero una vez que ocurren al paciente son procesos que son agudos, son extremadamente variables en su gravedad, pero en general si no es tratado de manera adecuada el paciente pueden terminar en muerte debido a colapso pancreático, ¿ya? En general se dice que las causas más comunes de producción de pancreatitis son, y ustedes las tienen ahí, el consumo de alcohol no moderado, el uso de todo tipo de drogas que producen daño hepático también producen daño pancreático, ¿ya? El trauma directo, los golpes, el accidente o la cirugía que se asocia con ruptura pancreática, algunos virus, dentro de ellos el VIH y las isquemias por falta de oxigenación, ¿ya? Cualquiera de estos cuadros va a generar trastornos en la secreción pancreática y los trastornos en la secreción pancreática van a generar entonces que no se libere insulina de manera adecuada, además de producir que los pacientes no produzcan otras hormonas que son también importantes, ¿ya? Que están relacionadas con la digestión. Y por lo tanto pueden producir insuficiencia, colapso y momentáneamente el cuadro más notorio es la aparición de la diabetes pancreática, ¿ya? Eso era solo para que lo conocieran, porque en realidad a mí me interesa hablar de la diabetes, ¿ya? Acá al frente ustedes tienen un cuadrito donde se muestra, no es tan moderno, de hecho es peor para nosotros, donde se muestra en unos circulitos tipo, circulitos que se van rellenando, por así decirlo, que van engordando, según la cantidad de pacientes que tienen sujetos que tienen índice de masa corporal sobre 24 y menos de 34, es decir, todos los sobrepesos y los obesos, no están considerados los mórbidos en la lista del frente, ¿ya? Y la idea central es que uno pueda visualmente determinar en el fondo qué tan grave es la situación de la población. Chile tiene en este momento, por eso les digo que no es tan nuevo, porque cuando yo hice esta clase, la primera vez, Chile estaba en el 23%, nosotros estábamos igual que los ingleses en el índice de obesidad, pero Chile este año pasó a la triste barrera de los 25% y por lo tanto nosotros somos en población adulta el tercer país con mayor índice de obesidad y en población infantil el tercero, el segundo con mayor índice de obesidad y en Latinoamérica, de hecho en Hispanoamérica, somos el país con mayor índice de obesidad infantil, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque si bien no puedo decir que la diabetes se asocie directamente con la obesidad, sí hay un rango que no es menor donde la obesidad va a predisponer la aparición de la diabetes, ¿ya? Y por lo tanto es importante considerar que nuestra población en la actualidad y todos nosotros al final estamos siendo expuestos a una diabetes potencial, ¿ya? Ahora, si me voy a las cifras de la OMS, las cifras cambian un poco y no siempre están siendo actualizadas, ¿ya? Pero para que ustedes me entiendan, la última cifra que se actualizó completa, data del 2012 y del 2014, ¿ya? Para que ustedes hagan una idea, tenemos aproximadamente 347 millones diagnosticados con diabetes, ¿ya? O sea, hay muchos más, son solo los diagnosticados. Y en el 2004, porque no encontré el dato, 2012, fallecieron aproximadamente 3.4 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre. O sea, en un año murieron 3.4 millones de personas, ¿ya? Ojo que aquí no están considerados los crónicos, que son aproximadamente 2 millones más, ¿ya? Y la mayoría de las personas que mueren por diabetes son países de ingresos bajos o medios y Chile está dentro de esta lista, ¿ya? O sea, en el fondo, controlar la diabetes de manera adecuada aquí en Chile es muy complejo, ¿ya? En general, la mayoría de las personas corresponde a mayores de 78, de 70 años, perdón, aunque ha ido disminuyendo esa edad de 11, toda aparición del daño ya, del deterioro real en el paciente y en general afecta más a las mujeres que a los hombres debido a su sistema metabólico, ¿ya? Este dato, que es del 2004, preveía que las muertes por diabetes se iban a multiplicar entre el 2005 y el 2030. La verdad es que han aumentado en 0.5, así que en realidad todavía no podemos decir que se han multiplicado, pero lo más probable es que el 2030 sí lleguemos al 1.0% al completo, o sea, más de 6 millones de personas que mueren por diabetes, ¿ya? Y en ese sentido, la MS reconoce que existen cuatro tipos de diabetes diferentes, que es la diabetes tipo 1, que la vamos a ver ahora, la diabetes tipo 2, que la vemos ahora, la diabetes gestacional, que es propia del embarazo y de ciertas complicaciones metabólicas relacionadas con el embarazo, y los otros tipos de diabetes como la que les mencionaba yo recién, que era la diabetes pancreática, pero también tenemos la diabetes por cortisol, tisolemia, etcétera, ¿ya? Así que en estricto rigor no se ven en este capítulo. Ahora, vamos a, pensando en la diabetes como tal, ya no hablamos más del páncreas, sino que vamos a hablar de la diabetes, vamos a decir que la diabetes como definición patológica es un estado de deficiencia de la insulina, ¿ya? Y que se caracteriza por una hiperglicemia en el paciente, ¿ya? La deficiencia de insulina va a ser por un defecto de la aceptación, es decir que el páncreas es incapaz de secretar de manera adecuada los niveles de insulina que requiere el paciente, o bien va a haber una pérdida o un defecto en la acción periférica de la insulina, es decir, el paciente puede producir la insulina de manera adecuada, pero no es sensible a esa insulina, es decir, tiene resistencia a la insulina, ¿ya? Que al final va a producir el mismo cuadro final que es la hiperglicemia, ¿ya? Además, la mantención del cuadro hiperglicémico en nuestros pacientes se asocia a daño general del organismo, a disfunción de los órganos y finalmente insuficiencia, particularmente insuficiencia renal que es la más notoria. Pero además se produce daño en ciertos tejidos como son los órganos, el ojo, la retina, el tejido renal, el tejido nervioso donde pueden aparecer incluso demencias diabéticas asociadas a la diabetes, trastornos cardiovasculares y trastornos generales de los vasos sanguíneos, ¿ya? En general se recomienda que una persona está o no tiene riesgo de diabetes, aquella que en un ayuno cualquiera sin ningún tipo de manipulación previa, es decir, el paciente no se movió, no caminó, no consumió líquidos ni agua, y tiene un ayuno entre 8 y 12 horas, le dé una glicemia menor a 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Además, si el paciente tiene un estudio de poscarga, que ustedes probablemente van a hacer miles en su vida, debería darle valores inferiores a 140 miligramos por decilitro venoso, ¿ya? Y unos valores de hemoglobina glicosilada menores a 5.7. Todo eso que está ahí se considera normal. Cualquier cambio a esto se habla de riesgo de diabetes, ¿ya? Cualquier modificación o valor superior es un riesgo. Y el riesgo se tiene que definir si es una resistencia a la insulina o si el cuadro es abiertamente una diabetes franca. Una vez que un paciente se diagnostica como diabetes, el paciente es diabético de por vida, ya nadie se cura de la diabetes, porque una vez que se produce un desequilibrio en la sensibilidad o en la secreción, el organismo no tiene las condiciones para poder volver a ese equilibrio, ¿ya? ¿Cuándo se va a considerar un cuadro diabético? En general, a nivel internacional, aquí en Chile se evita un poco llegar a esos niveles, pero se considera que cualquier glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, estamos hablando de un paciente que en realidad es diabético. ¿Por qué les digo que aquí en Chile no se hace tanto? Porque en realidad lo que se hace es volver a repetir la prueba para ver si hubo alguna situación que genera este cuadro hiperglicémico, ¿ya? Lo otro que es importante, y esto sí que sí es criterio de diagnóstico clínico, es cualquier toma, en cualquier momento del día, independiente de si fue poscarga o no, que dé mayor a 200 miligramos por decilitro, bastando un solo análisis, para que el paciente se considere diabético. Ya eso sí es clínicamente relevante en Chile. Y lo otro es que cualquier paciente que tenga una hipoglobina glicosilada sobre 6.5, es un paciente que hay que analizar, porque si bien no se diagnostica de manera directa como diabetes, sí lo más probable es que esté produciéndose daño endotelial, y por lo tanto hay que tratar, ¿ya? Listo. Y en ese contexto, tengo una pregunta. Ya, alguien me pregunta aquí, ¿por qué hay pacientes que soportan solo los 300 miligramos por decilitro? Ya, les comento que yo personalmente conozco pacientes que han tenido hasta 500 cicaminas, ¿ya? Yo trabajo mucho con el hospital, particularmente en este ámbito, porque yo trabajo en el ámbito del metabolismo. Y uno de verdad que los mira y es como de no creer. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema soporta mucha sobrecarga de glucosa. Está hecho, acuérdense, que está hecho para que seamos hiperglicémicos. Y por lo tanto, si bien eso es grave y produce muchísimo daño osmolar, y de hecho produce una patología que se llama cetoacidosis hiperosmolar, que si tú acostumbras al cuerpo a altas dosis de glucosa, el cuerpo se acostumbra, lo tolera, ¿ya? Y hay pacientes que toda su vida tienen sobre 200. Eso no significa que sean sanos, solo significa que su cuerpo lo tolera de manera adecuada. Ahora, nosotros no estamos evolutivamente hechos para ser hipoglicémicos, se los mencioné al principio. Por lo tanto, apenas cualquiera de nosotros baja de los 50 miligramos por decilitro, inmediatamente se dispara la respuesta simpática, y ustedes sufren de difores, sudoración, mareos, perder la conciencia, y si dejan estar más, llega un punto donde simplemente entran en coma y muerte. Porque nuestro sistema evolutivo no está hecho para soportar la hipoglicemia, pero sí estamos hechos para soportar la hipoglicemia. Así que sí, como decía el compañero, hay pacientes con 300 miligramos por decilitro, los hay. Y los hay con más todavía, ¿ya? Pero eso no es lo normal. No sé si se entiende. Sí, profesor, se entiende. Súper. Ya. Vamos a hablar primero de la diabetes mellitus tipo 1, ya después nos vamos a la tipo 2. Primero comentarles que el descubrimiento de la insulina, a mi parecer, es uno de los descubrimientos de la ciencia más importantes en el contexto de salvar vidas. Probablemente después del virus de la varicela, del vacuna virus, el descubrimiento de la insulina lejos es el segundo que, para mi parecer, ha salvado muchísimas vidas, porque en particular, además, ha salvado vidas de infantes. ¿Ya? Yo les comento que esto que ustedes tienen al frente es una publicación de la revista chilena de pediatría, ¿ya? Que fue publicada en 1947. ¿Ya? Y es un resumen, un review sobre lo que pasaba en el hospital Manuel Arregarán, ¿ya? Es donde la persona que lo hace, que es una doctora, describe que antes del descubrimiento o el uso de la insulina, fíjense que recién se empezó a usar en Chile cerca de los 47, se descubrió como en el 20. Antes de que se describiera la insulina, lo que se hacía era tratar al paciente de manera circunstancial y sintomática. Era como tratar de adivinar un poco qué hacíamos con el paciente. Y lo que hacían era tratar de disminuir la glicemia y la glucosuria. Y para eso restringían absolutamente los carbohidratos de los pacientes. En general, la misma doctora lo reconoce que la terapéutica no servía para nada, ¿ya? No influía sobre el trastorno metabólico y finalmente el paciente evolucionaba de manera progresiva, particularmente en los niños más pequeños, donde el niño literalmente se iba consumiendo a sí mismo, ¿ya? Y se activaba su metabolismo para producir acidosis y coma, ¿ya? En el fondo los médicos veían como el paciente decaía, ¿ya? Y lo que generaba entonces es que el paciente precipitaba finalmente en una acidosis y se moría, ¿ya? Generalmente, ya mismo lo describe, los resultados son desastrosos y la terminación es fatal. ¿Y cuándo? En un corto plazo, ¿ya? El descubrimiento de la insulina se basa en el uso inicialmente de la insulina de cerdo. De hecho, lo que se hacía era un macerado al páncreas de un cerdo y este macerado se limpiaba un poco de, digamos, de contaminación y era inyectado directamente en estos niños. Y eso generó el salvarle la vida a estas personas. Después, con el avance de la biotecnología y de la bioquímica, en la actualidad nosotros tenemos insulina que se produce en laboratorio a nivel de Echerecha coli o Saccharomyces cerevisiae, de repente del tipo, y además la insulina que se vende en la actualidad, es insulina tangénica, porque de hecho lo que se hace es que se emulan los genes humanos dentro de los genes de una bacteria o de una levadura, ¿ya? Y en la actualidad esa no produce, gracias a esta nueva actividad biotecnológica, no se producen los trastornos que se producían por las contaminaciones en estos pacientes, ya que si bien estos pacientes vivían súper bien, la cantidad de alergia y trastornos inmunitarios que tenían, producto de la respuesta contra la insulina de cerdo, después fue de caballo, y también de vaca, era desastrosa. Entonces, en la actualidad nosotros contamos con un componente que es limpio y muy útil que genera sobrevivir a los pacientes, ¿ya? Eso fue para un poquito de historia. Vamos con la diabetes mellitus 1. Ya cuando termine con la 1, hacemos un break, ¿ya? Primero, ¿cómo ocurre patológicamente la diabetes mellitus tipo 1? Primero, es una destrucción masiva de los hilotes beta-pancráticos, lo cual genera que el paciente tenga una deficiencia en la producción de insulina. La deficiencia en la producción de insulina va a generar que las células estén en estado de hambre, ¿ya? Porque recuerden que no se va a producir este GLUT4. Como va a estar en un estado de hambre, van a mandar la señalización a nivel del hígado y el hígado va a tratar de apoyar con la producción de más glucosa, o sea, va a perpetuar la hiperglicemia, pero además va a generar la ruptura de los ácidos grasos y activar la beta-oxidación, lo cual va a llevar a la aparición de estos compuestos cetónicos y eso va a llevar en un estado final a una cetoacidosis. Estas tres condiciones, la única opción que tienen es el uso de insulina de manera exógena, ya que no existe, porque no existe ninguna otra hormona que genere una actividad tan potente y tan efectiva como la insulina misma sobre el receptor de insulina, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros vamos a tener pacientes que tienen dos tipos de diabetes probables. La diabetes autoinmune, que es la más común, pertenece entre el 85 y el 95% de los casos, y una diabetes que se comporta como diabetes idiopática, ¿ya? Que hasta el día de hoy son pacientes que no tienen rastroata inmunológica, pero que nacen con trastornos diabetogénicos, ¿ya? O sea, que tienen un componente genómico importante. De la diabetes autoinmune, lo que nosotros vamos a tener, primero, es un paciente que tiene un componente genómico, pero que está silente, ¿ya? Mientras es niño en el fondo, no se opede y no se observa. Este componente genómico está hecho para la generación, si se activa, de anticuerpos anti-islote, o sea, anticuerpos que van a atacar los islotes beta. Anticuerpos anti-GAD, la GAD es la descarboxilasa del ácido glutámico, que es parte del ciclo de Krebs, ¿ya? Y también se ha visto que hay anticuerpos anti-tirosina fosfatasa, que están encargados de la respuesta de segundos mensajeros en la beta pancreate, ¿ya? Ellos tienen estos cambios inmunológicos, pero no están activos, o sea, no nacen diabéticos, ¿ya? Que se quede claro. Y tiene que ocurrir un evento precipitante que active la respuesta inmunológica y que genere estos autoanticuerpos, ¿ya? Lo que se ha visto es que hay pacientes que tienen un HLA, que no sé si ustedes se acuerdan de inmunología, pero si no deberían, que en el fondo son marcadores de superficie para respuesta inmunológica, que son bien particulares, ¿ya? Que son HLA, de hecho se llaman DR3, DR4, y que están relacionados a la producción de arginina 50 o de asparragina 57, ¿ya? Estamos hablando de cambios que son mínimos, mínimos, pero esos cambios mínimos generan esta susceptibilidad inmunológica. Hasta ahí, el paciente no tiene diabetes tampoco. Lo que va a ocurrir es que el paciente, frente a factores ambientales estresores, particularmente los virus, pero no solo esos, sino que hay factores estresores, como el arsénico, como los órganos fosforados, etc., que van a gatillar la activación de la respuesta inmunológica y la lectura de estos HLA incorrectos, o sea, va a activar el alelo silente, ¿ya? ¿Qué virus generan estas enfermedades? Se ha visto que los enterovirus, son los que mayoritariamente la activan, ¿ya? El punto está que la mayoría de nosotros, cuando éramos pequeños, sufrimos de colitis, diarrea, trastornos gastrointestinales, etc., en nuestra primera infancia. Además, en nuestra primera infancia también sufrimos de virus como el Coxsackie virus y también del virus incisial, ¿ya? No todos, pero algunos sí. Entonces, estos son, justamente son estos virus que son muy comunes en la primera infancia que en Chile, los que gatillan esta actividad autoinmunológica, ¿ya? Y el gatillar esta actividad va a generar que, por un lado, el paciente trata de responderse ante estos virus, ¿cierto? Y los elimina de manera muy exitosa, pero junto con la eliminación de manera exitosa, se perpetúa una actividad macrofágica que es inmunitaria. ¿Ya? Que está relacionada con el interferon alfa y la enteleuquina 12, que es una enteleuquina que es poco conocida o poco común en inmunología, ¿ya? Lo que perpetúa la activación del receptor de enteleuquina 2, que a su vez perpetúa la actividad de CD8. Y CD8 es el encargado de la lectura de los antígenos de superficie, ¿ya? Y por lo tanto, va a empezar a producir anticuerpos que van a atacar estos antígenos de superficie que les acababa de mencionar yo, que eran los ICA, los antigats y los tirosina fosfatasa IA2 y A2 beta, ¿ya? Y por lo tanto, va a empezar a destruir de manera masiva todo aquel, aquella célula que tenga o exprese estos antígenos de superficie, ¿ya? Que en otros momentos, en otras situaciones, en otros pacientes, no debería ocurrir, ¿ya? Entonces, ahora el paciente tiene el gatillante, o sea, tenía la situación genética, ahora tiene el gatillante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que mientras hayan islotes activos, el paciente no va a tener una diabetes marcada, ni se va a notar, ¿ya? A lo más va a adelgazar, va a bajar de peso. Y por lo tanto, lo ideal es que el diagnóstico se haga en realidad como un pre-diagnóstico, o sea, se termina una pre-diabetes en el paciente, ¿ya? Pero esto es muy raro, porque no se hace screening en general en la población, al menos que tú seas hijo de un diabético tipo 1, que ahí es donde sí se busca el análisis previo para evitar que el desarrollo sea tan deleterio, ¿ya? En el fondo, la idea es tratar de disminuir el daño que ocurre en el pancreas del paciente. Lo que siempre ocurre es que el diagnóstico se hace en la etapa clínica, ¿ya? Y en la etapa clínica lo que se observa, ya sea por hallazgo, o ya sea por trastornos insulínicos, se va a observar una caída de la insulina y después una recuperación de la insulina. Primero, la caída ocurre porque el paciente produce menos insulina, pero a medida que el paciente empieza a matar los islotes, los islotes van a secretar pre-proinsulina o proinsulina, y eso va a generar que el paciente se restablezca y se sienta bien. Eso se llama en la clínica luna de miel, ¿ya? Porque es una sensación de bienestar y la mayoría de los pacientes creen que se recuperaron, o la mayoría de los papás porque estamos hablando de niños, creen que el niño se recuperó y como se recuperó no siguen tratándose, ¿ya? Y eso genera que se terminen de destruir los islotes pancreáticos. Entonces, la única manera de determinar si el paciente está en luna de miel o no es lo que les decía yo, analizar el PEPTIDO-C, ¿ya? Porque el PEPTIDO-C es X molar con la insulina madura, no con la insulina madura, ¿ya? Ni tampoco lo es con los pacientes que empezaron a recibir insulina de manera exógena, ¿ya? Entonces, la historia natural de la diabetes va a ser de la diabetes tipo 1. Primero, la susceptibilidad genética. No todos los pacientes con susceptibilidad genética generan diabetes tipo 1, pero sí la heredan. O sea, alguien que la heredó, los hijos que la reciben, sí pueden ser susceptibles nuevamente. El gatillo, lo que activa la diabetes tipo 1, estas enfermedades autoinmunes o estas enfermedades tóxicas o la respuesta inmunológica exacerbada. Eso va a generar un aumento de la injuria de las células beta, pero no se va a notar dentro de los primeros años de vida del niño, ¿ya? Normalmente, de hecho, el niño hasta los 4 años aproximadamente se ve absolutamente normal. Después de los 4 años, lo que va a ocurrir, no necesariamente a esa edad, de hecho ocurre entre los 4 y los 8, más o menos, que es el tiempo a próximo donde ocurre esta situación. Lo que va a ocurrir es que va a aparecer en sangre los niveles de estos anticuerpos, ¿ya? Pero como no siempre se hace el screening, no se ve. Cuando se genera el 50% de la muerte de las células beta, entonces los pacientes van a empezar a tener trastornos sanguíneos importantes, ¿ya? Van a aparecer la intolerancia a la glucosa, va a empezar a aparecer el trastorno en la concentración, porque al tener menos glucosa van a tener más trastornos centrales, el paciente va a estar más irritado, le va a empezar a ir mal en el colegio, pensando en un niño que salió del pre-kínder o el kinder y empezó en primero básico, no se puede concentrar, el paciente es inquieto, el paciente transpira mucho, el paciente está agresivo, etc. Y finalmente lo que va a generar es que el paciente en algún momento va a tener un colapso por el exceso de glicemia en sangre. Además probablemente el niño va a tener muchísima hambre, va a estar muy delgado, va a tener mucha hambre, va a tener muchas ganas de comer carbohidratos, de hecho estos niños roban glucosa de la casa, roban dulces porque necesitan consumir glucosa porque su cuerpo se los pide. Y eso va a generar una hiperglicemia que son más allá de lo tolerable por su organismo y una cetoacidosis importante. Y eso va a generar el cuadro clínico, que muchas veces se detecta por el desmayo. Los pacientes se desmayan y como se desmayan, llegan a clínica y ahí se detecta entonces la hiperglicemia y por la edad se cataloga como una potencial diabetes tipo 1 y se hace la serología para diabetes tipo 1. Entonces para el diagnóstico generalmente la mayoría de los pacientes llega con cetoacidosis. Entonces para entender, ustedes ya probablemente ya han visto cetoacidosis, pero para que entiendan la idea, lo que va a ocurrir es que las mitocondrias de todas las células, pero particularmente del hígado, como no tienen suficiente glucosa útil, a pesar de que haya mucha en sangre, van a producir una beta-oxidación y en la producción de la beta-oxidación, mediado por la actividad de la cetoacetilcoa, se va a producir acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutírico. Y estos tres van a empezar a aumentar en concentraciones muy altas en pocos días. Y va a estar correlacionado por el hambre que tienen las células y por la necesidad que tiene el cerebro de consumir glucosa. Porque nadie está activando, está abriendo la compuerta para la activación de la glucosa. Entonces los pacientes van a tener cetoacidosis diabética. ¿Qué pacientes tienen cetoacidosis diabética? Son pacientes que, por ejemplo, ya fueron diagnosticados, pero se equivocaron en la administración correcta de la insulina, que ocurre mucho en la primera infancia y en la adolescencia. La más común es el inicio de la diabetes. O sea, en el fondo, el primer cuadro diabético va a ser detectado como una cetoacidosis. Entonces cetoacidosis, es lo que les decía yo, si el paciente entra en un desmayo. Generalmente entra en un desmayo, de hecho, en los colegios. Porque en los colegios, como se mueven más, tienen más actividad física, se desgasta más rápido la glucosa que tienen en sus células. Además de eso, puede ser que el paciente esté relativamente normal. Por ejemplo, estaba hablando de un niño de infante, de prekínder, por ejemplo, o de jardín infantil. Y el paciente no se nota para nada con su trastorno, aunque ya está activa la diabetes, pero se contagia de alguna enfermedad como la neumonía, una enfermedad respiratoria alta, que genera un desgaste de la glucosa muy grande. Y este desgaste de la glucosa de los tejidos va a llevar a que el sistema quiera producir más glucosa por la vía gluconeogenética. Y eso va a generar un hiperglicemia con la cetoacidosis correspondiente, producto de que la célula no se alimenta. Y ahí se puede gatillar entonces la diabetes. Hay otras causas por las cuales se gatillan la cetoacidosis, pero me interesa que estas son las más comunes en el infante. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes? ¿Cómo llegan a la clínica? ¿Cómo llegan al hospital? Los pacientes llegan por el déficit de insulina, ¿cierto? Por la diabetes tipo 1. El déficit de insulina va a llevar a una caída en la captación periférica de glucosa. Va a llevar a una caída en el uso de la glucosa como tal. Va a llevar a un aumento de la gluconeogénesis forzada por el hígado. Y va a llevar a un aumento de la lipólisis forzada por todas las células, particularmente por el hígado, por el músculo y por los adipocitos. La suma de estos cuatro, particularmente los tres primeros, va a llevar a una hiperglicemia, ya sea porque no se usa, ya sea porque no se capta o ya sea porque se produce. La hiperglicemia va a producir una glucosuria, una eliminación de la glucosa a nivel renal. La eliminación de la glucosa a nivel renal, como unos molitos pesados, la glucosa es bastante grande para el riñón, va a generar que se arrastre mucho líquido. Y eso va a generar que se genere una poliuria, es decir, se orine mucho para arrastrar el líquido, para arrastrar la glucosa que está dando vuelta. El hecho de que se elimine mucha orina, va a generar que el paciente perda agua y electrolitos, dentro de ellos el sodio, que es súper importante. Si pierde el sodio, el paciente se te deshidrata a nivel extracelular. Además, la hiperglicemia va a producir per se, como es un osmolito, va a producir que los líquidos intracelulares se traspasen desde adentro de la célula hacia afuera, salgan de la célula, ¿ya? ¿Para qué? Para poder compensar los niveles o los cambios osmolares. Y esta deshidratación intracelular va a llevar a una activación de la vía de la vasopresina, y de la hormona antidiurética, para que se active el metabolismo de la sed. Y el paciente entonces ahora va a tener una sed aumentada y va a tener aumento entonces del consumo de agua exógena, ¿ya? Y esto se conoce como polidipsia, ¿ya? Entonces tenemos poliure y polidipsia. Además de lo anterior, el paciente, como tenía la lipólisis, va a generar la cetosis. La cetosis va a llevar a dos cuadros particulares. Por un lado a la acidosis, y por otro lado al vómito, para tratar de eliminar el cuadro cetóxico. El vómito va a llevar a una pérdida de agua y de electrolitos, ¿cierto? Mayor pérdida de sodio. La acidosis va a llevar a un aumento en la respiración pulmonar para eliminar el cuadro acidótico, ¿ya? De hecho, la respiración es muy común, que se llama respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida, suave, que no permite perfundir de manera adecuada, ya que es una respiración que se usa para eliminar el componente CO2, ¿ya? Esta respiración va a llevar a que no se genere un flujo correcto del intercambio de oxígeno y a su vez se pierda mucho líquido por el pulmón. Lo que va a exacerbar la deshidratación celular, ¿ya? Que está exacerbada por el agua y los electrolitos, ¿ya? Y eso va a llevar a nuestro paciente a una hipotensión, a una taquicardia, al shock, coma y muerte, si no es tratada de manera adecuada, ¿ya? Ese es como todo el eje en el fondo de lo que está ocurriendo en el paciente. A eso tienen que agregarle, que no se pone aquí, que el paciente, para tratar de compensar la sensación de hambruna celular, va a activar a los péptidos pancreáticos, a los péptidos hepáticos y a los de los adipositos, estoy hablando de adiponectina, grelina, etcétera, y van a activar a nivel del sistema nervioso central el eje del hambre, ¿ya? Para que el paciente consuma glucosa, para que, según el cuerpo, así pueda compensarse este daño que se está generando. Y ahí vamos a tener entonces polifas. ¿Ya? Entonces vamos a decir que clínicamente los pacientes van a tener polidipsia, poliuria, polifagia, pero la clínica no importa porque nadie le pregunta cuánto come, pero van a tener una pérdida de peso ponderal importante. Además, estos pacientes van a tener vómitos y van a tener su cuerpo anoréxico, ¿ya? En el fondo van a tener pérdida de la masa muscular, pérdida de la masa grasa, etcétera. Y si uno le hace un análisis general, vamos a tenerlo entonces deshidratado porque hay deshidratación extracelular, intracelular y un aumento del volumen renal, ¿ya? Y la suma de todo lo anterior va a llevar a trastornos de la conciencia, por eso les digo que la mayoría de los pacientes mínimamente se desmayan. Si el paciente se mantiene en este estado de cetoacidosis, el paciente va a terminar en una trombosis arterial que va a terminar de agravar la situación, ¿ya? Entonces tienen ahí al frente un poco lo que es la fisiopatología de la acidosis láctica, pero es que eso no es parte de esta clase, pero para que nada, para que me entiendan de que el paciente va a perpetuar la actividad acidótica debido a que va a generar más cuerpos cetónicos, más ruptura de los aminoácidos y por lo tanto va a generar un aumento o una mantención de este cuadro cetósico y de este cuadro acidosis, de acidosis, ¿ya? ¿Se entiende la materia hasta aquí? ¿Puedo no pasar a lo siguiente? Sí, profe, todo bien. Todo bien, súper. Ya, entonces lo que les acabo de mencionar yo es la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Las complicaciones crónicas las vemos ahora. Para que me entiendan entonces cómo se generó el cuadro, cómo se diagnóstico el paciente y qué es lo que le pasó fisiopatológicamente a la acidosis. Entonces descansemos unos 10 minutos y después vemos qué es lo que ocurre a diferencia con el paciente de M2, que es diferente en realidad al 11 del inicio, ¿ya? Son las 5.34 según mi reloj, 5.35, a las 5.45, ¿les parece? La grabación. Ya. La segunda parte de esta clase entonces ahora es comprender cómo ocurre la fisiopatología pero de la diabetes mellitus 2 y las complicaciones crónicas de ambas patologías, ¿ya? Vamos entonces con esto. Primero, como dato general, informar que a diferencia de la diabetes tipo 1 que era una insulino dependencia, aquí nosotros podemos decir que los pacientes tienen una insulino resistencia, es decir, pueden o no producir suficiente cantidad de insulina, pero siempre va a haber al menos una pequeña cantidad de insulina que produzcan. El problema está que a nivel periférico los tejidos no lo reconocen de manera adecuada, ¿ya? Es decir, los pacientes pueden tener deficiencia pero nunca absoluta de la insulina, siempre van a producir un poquito, ¿ya? Y también vamos a decir que la mayoría de los pacientes tienen algún grado de obesidad, ¿ya? Ahora, si ustedes recuerdan, nuestra población era el 25% de nuestra población tiene algún grado de obesidad o sobrepeso y además el 25% de nuestra población infantil también tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, estamos hablando que el 50% de la población chilena es obeso. Así que hay que considerar en ese contexto que en realidad estamos más cerca de tener este factor preponderante que otros, ¿ya? Lo otro que también es importante es que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes tienen una grasa que es predominantemente abdominal, ¿ya? Es que es una guatita que es más bien durita, que no, en el fondo, conserva mucha grasa adentro, ¿ya? Y también se habla de una predisposición genética, ¿ya? Y se habla de que es una actividad multigénica, de que habrían algunos factores y alelos que están relacionados, pero debido a la gran incidencia de esta patología es difícil aclarar de manera correcta cuáles serían los alelos que estarían actuando o activando la producción de diabetes melicotipo 2, ¿ya? Lo otro importante es que estos pacientes pueden tener niveles de insulina que son normales, o sea, tener la insulina normal no es un factor diagnóstico, ¿ya? Lo pueden tener elevada y también la pueden tener disminuida, ¿ya? Y en ninguno de los tres casos uno puede decir que este sea un factor diagnóstico, es decir, que el diagnóstico de la diabetes tipo 2 se hace en referencia a la glicemia y a la edad del paciente, ¿ya? Y lo otro es que estos pacientes no tienen tendencia a la acidosis tan grave como ustedes la vieron en la 1, porque en la 1 había una absoluta escasez de insulina, por lo tanto era muy fácil que ellos caigan en esta acidosis, y en cambio estos pacientes como tienen ciertos niveles de insulina, las probabilidades de que se produzcan los cuadros acidóticos son bajos, eso no quita que los pacientes no hagan este sistema hiperosmolar, ¿ya? Y en general otra cosa muy importante es que el ADM2 responde a los cambios detarios y requiere hipoglicemia antesorales, o sea, requiere fármacos que disminuyan los niveles de glicemia y eso puede hacer que el paciente lleve una vida crónica óptima sin mayores incomodidades, ¿ya? Los diabetes tipo 1 no sacan nada con tomar hipoglicemia porque ellos necesitan insulina, ¿ya? Ahora, se ha visto que muchísimos pacientes como no se controlan de manera adecuada ni hacen cambios en el estilo de vida ni mejoras en su peso, en su rango cardiovascular, etcétera, terminan requiriendo algún grado de insulina para controlarse de manera adecuada. Y aquí se dice que requieren insulina pero no dependen de ella, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre entonces nuestra actividad, nuestra diabetes tipo 1? Se cree que es una suma entre la pérdida de la sensibilidad periférica de la insulina, de los IRs, pero también una disfunción del eslote pancreático, una especie de toxicidad por glucosa, por así decirlo. Entonces, tienen una toxicidad por glucosa dentro del eslote, pero por otro lado, el exceso de insulina lleva a que los pacientes generen que los receptores ya no la reciban la señal de manera adecuada como la recibían cuando había menos insulina. En el fondo es como cuando uno come mucho de algo, al final se termina hartando a los receptores de insulina, les pasa lo mismo. Hay tanta insulina que se terminan hartando de esta insulina y ya no reconocen ni señalizan de la misma manera adecuada y por lo tanto se vuelven resistentes a la insulina. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos este factor genético que es difícil de aclarar y que probablemente todos tenemos algún grado de estos factores genéticos. Después de esto tenemos factores de riesgo que son factores que son propios y únicos para cada uno de nosotros. Por ejemplo, las razas. A mí me gusta la palabra raza pero tengo que definirlo clínicamente hablando. Las personas que tienen raza negra y latina son más preponderantes de sufrir diabetes tipo 2 que los otros tipos de razas que hay e existen. También se sabe que otro factor preponderante es el antecedente familiar y aquí uno podría decir que claro porque es poligiénico obvio si los padres tienen diabetes los hijos también deberían tener diabetes. Desgraciadamente como les digo yo no se ha logrado aclarar eso pero se cree que el antecedente familiar es la suma del antecedente cultural de la familia porque toda familia nos da o nos entrega un background alimenticio y un background de sedentarismo de ejercicio etcétera sumado a este riesgo genético que nos entregaron. También se sabe que el bajo peso al nacer los nacimientos pretérminos o los nacimientos con muy alto peso cualquiera las dos opciones o sea cualquier peso inferior a 3 kilos al nacer o cualquier peso superior a 4 kilos al nacer es un indicador de que probablemente ya viene un riesgo metabólico en este paciente. A todo eso que les acabo de explicar recién ahí se les suma la obesidad no es que la obesidad sea el factor de riesgo más importante de hecho hay muchísimos pacientes que son obesos y no tienen resistencia a la insulina entonces ahí le sumamos la obesidad y también se sabe que la pubertad particularmente en las mujeres aumenta el riesgo de resistencia a la insulina y también se sabe que el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo en la producción de insulina si no es tratado de manera adecuada en la adolescencia. La suma de todos estos factores va a llevar a un estado de resistencia a la insulina que normalmente ocurre dentro de la adolescencia o en el joven temprano pero como no tiene ningún efecto clínico notorio de manera externa en general no es diagnosticado o si se diagnostica se diagnostica por hallazgo ¿ya? Por eso es que es tan importante que cada vez que uno se hace exámenes de laboratorio siempre se haga una glicemia en ayunas ¿ya? y si el paciente además se sospecha especialmente la paciente mujer adolescente que tiene dismenorrea o que subió mucho de peso o que después de las reglas tiene mucho edema o aumenta mucho de peso siempre hay que tratar de hacer una insulinemia es decir determinar los niveles de insulina que tiene la paciente para ver si están aumentados entonces el laboratorio nos va a entregar que el paciente tiene un aumento de la insulina o sea una insulinemia pero tiene una glicemia normal porque los receptores periféricos todavía están ejerciendo su actividad entonces el paciente tiene hiperinsulinemia pero puede tener normoglicemia en ayuna claro que si al paciente tú le haces hacer un test de tolerancia a la glucosa ahí se les va a las pallas la glicemia normal ¿ya? porque en el fondo ellos tienen problemas de tolerancia ¿ya? ahora sí al tiro les explico lo que me pregunta Ezequiel pero hay un síndrome un síntoma que es clínicamente poco importante porque en el fondo no te entregan mucha información pero nos sirve para poder hacer un diagnóstico temprano y es lo que ustedes ven ahí esas manchas marrones en las zonas de alto roce cuando me refiero de alto roce me refiero pliegues del cuello a ver si me voy a sacar la cámara para que me vean además no con un compañerito ¿me ven ahí? ¿viene la cámara o no? ¿sí, profe? super ¿sí, ven el gatito? ¿o no lo ven? sí, profe, está muy lindo está muy chiquitito sí, está en adopción el pequeño es un rescatado ¿cierto? sí ya la acantosis negrican es una banda de color oscuro negrita pero no es negra absoluta sino que es más oscura que están los pliegos de alto roce los pliegos de alto roce son estos los del cuello ya estos que están aquí la axila ya la axila tiene alto roce y de hecho las axilas se tornan más oscuras producto del roce porque hay un aumento de los melanocitos ¿ya? pero cuando se pone más oscura de lo habitual hay que tener cuidado el pliegue debajo de los senos ¿ya? el pliegue de las ingles ¿ya? el pliegue detrás de la rodilla ahora hay zonas que son de más roce bajo cámara hay zonas de más roce como son la ingle y las axilas entonces esos tienden a ser más negritas más oscuras y es normal por si acaso de hecho evolutivamente deben ser más oscuras para que ustedes sepan lo mismo que la zona perianal si esa zona se vuelve más oscura repentinamente hay que sospechar de una hiperinsulinemia ¿ya? eso se llama acantosis nigricans como recién preguntó un compañero aquí la acantosis nigricans si aparece en el pliegue del codo del cuello o en la parte posterior de la rodilla es 100% seguro que sea hiperinsulinemia ya que ahí el roce es menor que en las otras partes antes descritas ¿por qué aparece la acantosis nigricans? porque la insulina acuérdense que activaba a un receptor que es el receptor de insulina el IRS resulta que el IRS dentro de sus actividades es que produce regeneración celular y aumento de la mitosis celular y una de las células que es más susceptible a los cambios mitóticos son las células de la piel ¿ya? y las células de la piel además son más susceptibles a los cambios por el roce y eso produce más melanina ¿ya? y más melanina produce más oscuridad entonces la insulina produce una estimulación del crecimiento celular una estimulación de la división celular y por otro lado el roce produce un aumento de la melanina y eso va a generar entonces que cambia el color de la piel ¿ya? eso es un factor y de hecho esta misma insulina este mismo aumento de la insulina explica por qué las guaguitas nacen con pesos muy altos al nacer porque como aumenta el crecimiento celular las guaguitas aumentan también su crecimiento en masa y es por eso que nacen con macrosomía que la macrosomía es el crecimiento anómalo de todos los tejidos del cuerpo ¿ya? son guaguitas que pesan sobre 4 kilos ¿ya? entonces ese es un como un marcador externo de que algo está ocurriendo mal dentro de los factores insulinémicos ¿ya? ojo que la hiperinsulinemia es súper corregible porque acuérdense que lo único que está ocurriendo es que la célula periférica no está recibiendo de manera adecuada la señal pero hasta ahí estamos bien el problema está cuando el paciente tiene la hiperinsulinemia o está normalizada incluso pero el paciente tiene una hiperglicemia posprandial marcada es decir que con la insulina que produce es tanta la resistencia que hay que no puedo mantener los cuadros glicémicos normales ¿ya? y aquí el paciente se les dispara por eso les decía yo se ven súper normales la glicemia en ayuno pero resulta que les doy un test de sobrecarga y se disparan se disparan a 200 220 240 etcétera ¿ya? ahí estamos hablando de que el paciente está teniendo un trastorno diabético normalmente muchas personas prefieren llamarlo prediabético porque hay que evaluar si corrigiendo la insulinemia se corrige la glicemia ¿ya? entonces lo primero que uno hace es cambiar el estilo de vida del paciente aumentar la tasa de ejercicio ¿sí? desgaste metabólico y administrar un medicamento que mejore la insensibilidad de la insulina el medicamento que mejora la insensibilidad de la insulina es la metformina si el paciente responde bien a ese tratamiento nosotros lo estamos salvando de una diabetes crónica ¿ya? ahora si el paciente no ha ido al médico no fue determinado por hallazgo y no en el fondo no fue posible diagnosticar en esta etapa hasta aquí esta es la etapa corte el exceso de glucosa sumada a la hiperinsulinemia sumado a la sensibilidad periférica va a llevar a que las células periféricas se alimenten mal se alimentan igual pero se alimentan mal va a llevar a que la la célula pancreática tenga un exceso de glucosa y por lo tanto un exceso de sobrecarga ATP un exceso de sobrecarga genómica y eso va a llevar a una pérdida de la función de la célula beta y la pérdida de la función de la célula beta ya me va a dar el diagnóstico final de diabetes melitus tipo 2 por eso es que les decía yo al principio que cualquier paciente que me marque en cualquier momento del día sobre 200 de glucosa ya es una diabetes porque significa que todos los mecanismos de equilibrio y de compensación fallaron ¿ya? y el exceso de glucosa va a generar un cuadro que se va a mantener en el tiempo si no es controlado de glucotoxicidad de lipotoxicidad y en los casos más severos de respuesta autoinmune y otros pacientes que hacen respuesta autoinmune hacen una respuesta muy parecida a la diabetes tipo 1 ¿ya? y empiezan a eliminar sus células beta pancreáticas y empiezan a requerir cada mes más altas dosis de insulina ¿ya? entonces ¿qué es lo que vamos a tener? que la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina pero no la resistencia sola más una pérdida de la función beta pancreática ¿ya? más una baja en el consumo de glucosa periférica una especie de hambruna periférica y un aumento de la producción o la actividad hepática por lo tanto de más vamos a generar una toxicidad hepática una toxicidad renal y una toxicidad carriaca ¿ya? si uno ve en los gráficos que ustedes tienen en el frente aquí elegí otro paper que también es como interesante donde lo que se hace es que se analiza el ABC el ABC es como el área bajo la curva por así decirlo el AUC en inglés que lo que hace es ver cuánta glucosa tenían los pacientes dependiendo de su condición previa ¿ya? y los pacientes son paciente control que es un paciente absolutamente sano sin ninguna patología de base ni ningún cambio glicémico un paciente que su familia tiene diabetes pero él está absolutamente sano él no tiene ninguna patología de base ni ningún trastorno glicémico ¿ya? un paciente que tiene resistencia a la insulina es decir tiene la insulina aumentada pero no tiene ningún efecto ni ninguna clínica diferente y un paciente diabético ¿ya? son los cuatro casos si uno le hace una glicemia de ayunas que es lo más común lo que ustedes van a observar que los tres primeros pacientes el normal el que tiene la familia afectada y el resistente a la insulina les van a dar valores normales aquí está medido en relación a la glucosa de todo el organismo por si acaso por eso los valores son tan elevados ¿ya? les va a dar valores que están dentro de la normalidad y el único paciente que les va a dar valores de glucosa aumentados va a ser el paciente diabético en ayunas ¿ya? porque él efectivamente no tiene mecanismo de compensación eso quiere decir que cuando un paciente o una persona se hace una glicemia en ayunas y le da una glucosa normal no puede captar victorias no puede decir que es sano porque no sirve como diagnóstico el de estar con una glicosa bajo los 100 eso es bueno para mantener un buen estatus orgánico obviamente o sea igual hay que felicitarlo pero no es lo único porque si nosotros ahora comparamos la insulina lo que vamos a observar es que el paciente de control está absolutamente normal en sus niveles de insulina el paciente que tiene familia con diabetes pero él no tiene la insulina aumentada pero está dentro de los rangos normales está a punto de arrancarse el rango pero su insulina está aumentada ¿qué significa eso? que si no se cuida y no baja su consumo de hidratos de carbono lo más probable es que entre en un cuadro diabético a pesar de que él no tenga ningún trastorno y el paciente que tiene resistencia a la insulina bueno obvio que tiene aumento de los niveles de insulina y el paciente diabético ¿qué es lo que va a tener? una baja en los niveles de insulina por lo tanto tampoco sirve a los pacientes diabéticos hacerles una insulinemia porque todos los pacientes diabéticos les van a decir a ustedes que se ven sal a la insulina les va a dar dentro de lo normal ustedes que trabajan mucho con laboratorio entonces mucha gente piensa que si la insulina le da dentro de los rangos normales oh me curé me sane estoy bien mentira lo único que significa es que hay tanta toxicidad dando vuelta que en el fondo la insulina ya ni siquiera es necesaria producirla o hay muerte abiertamente de células pancráticas ¿ya? se entiende la relación que hay ¿cierto? que por lo tanto para que nosotros podamos determinar que un paciente está sano tengo que asegurarme que su glucosa en ayunas es normal que su insulina en ayunas es normal y ojalá que la sobrecarga es normal que el test de sobrecarga es normal ¿se entiende eso? Sí, profe profe, una pregunta dígame también lo que se produce en los niveles bajos de insulina o sea a largo plazo en los diabéticos es porque también se hay una atrofia en las células productoras de insulina por la falta de o sea porque no se está utilizando o es por alguna otra generalmente generalmente es por glucotoxicidad generalmente es por muerte de la célula beta producto de que hay mucha glucosa dando vuelta eso es lo más común y lo secundario es que como el organismo no reconoce la insulina como dices tú se disminuye la señalización de la necesidad de insulina entonces los pacientes diabéticos tipo 2 normalmente tienden a tener niveles normales de insulina y cuando están muy crónicos o sea cuando es muchos los años que lleva con la diabetes los tienen muy bajitos en este caso está muy bajito por si acaso y los tienen muy bajitos por la glucotoxicidad se mueren las células beta pancreáticas pero no se mueren todas acuérdense que estos no son pacientes de M1 son de M2 siempre tienen un resabio una colita de insulina que están produciendo ¿se entiende? ya gracias ya super entonces tenemos el paciente con diabetes acuérdense que una insulinemia sola no dice nada una glucosa sola no dice nada pero la suma de ambos les entregan muchísima información y si además le hacen un test de tolerancia más bien todavía recuerden también que a un paciente con resistencia a la insulina o a un paciente diabético no le pueden hacer un test de tolerancia porque si le hacen el test de tolerancia lo que va a ocurrir es que el paciente va a disparar la glucosa y puede ser citotóxica entonces ustedes no se van a arriesgar a hacer un test de tolerancia si el paciente está con potencial agravado es más ustedes deben saber que cuando estén haciendo los análisis si les da un paciente en sangre periférica sobre 140 en ayunas no importa la orden que les dé el médico ustedes no hacen la curva de tolerancia ¿ya? no la hacen y no la hacen y le dicen al paciente que vuelva otro día o que lo informan porque ustedes no se pueden arriesgar a que el paciente dé valores por sobre los 200 por culpa de ustedes diferente si ellos vienen con sobre los 200 de su casa ¿ya? eso para que se entienda en el fondo que la citotoxicidad es importante ya sigo ¿qué hago con el manejo de los pacientes diabéticos? nosotros son una clase de fármacos recuerden que cuando quieran fármacos hablan conmigo el próximo semestre pero en general para que ustedes me entiendan lo que se hace es que se trabaja con los pacientes normalmente con metformina la metformina aumenta la sensibilidad periférica de la insulina hace que el receptor IRS funcione más impecable ¿ya? reciba mejor la señal y eso hace que trabaje mejor el hígado trabaje mejor el músculo y el adipocito y le da una disminución de la glucotoxicidad porque disminuye la condición de glucosa que hay y por lo tanto el páncreas se preserva mejor y le da más años de vida al paciente ¿ya? otra opción que se utiliza muchísimo en Chile es el uso de las sulfonilureas donde el representante más común es la glibenclamida las sulfonilureas lo que hacen es que el fármaco se une a este receptor a este canal de potasio que yo les mencionaba al principio y lo bloquea solito y eso hace que se estimule la secreción de insulina de manera inmediata entonces el paciente cuando se consume la pastilla que se la consume antes de alimentarse va a generar glucosa o sea insulina suficiente para la glucosa que va a consumir ¿ya? el problema de las sulfonilureas es que si el paciente no come la glucosa adecuada los hidratos de carbono adecuados se produce una hipoglicemia y las hipoglicemias acuérdense que no son toleradas en el organismo y finalmente eso también va a producir daño en el paciente ¿ya? después tenemos otro grupo de fármacos que son los inhibidores de la alfa glucosidasa la alfa glucosidasa es un fármaco es una enzima que está en nuestro organismo encargada de cortar los polisacáridos y formar disacáridos ¿ya? entonces estos fármacos son inhibidores de esta enzima y por lo tanto nosotros no podemos cortar el polisacárido y por lo tanto no podemos formar disacáridos y si no formamos disacáridos no podemos absorber la glucosa ¿ya? y eso hace que el paciente consuma menos glucosa de manera alimenticia y por lo tanto hayan menos hiperglicemias ¿ya? son como los tres tratamientos clásicos existen mucho más obviamente y obviamente el otro tratamiento que existe es el uso de insulina exógena que es decir en el fondo ocupar la insulina que el paciente es incapaz de producir de manera adecuada pero la diabetes mellitus tipo 2 acuérdense que el paciente tiene problemas de sensibilidad periférica por lo tanto usar solo insulina no sirve como respuesta requiere un fármaco sensibilizador como la metformina vamos ahora con las complicaciones agudas de las diabetes particularmente de la tipo 2 porque es la más común no es que la tipo 1 no tenga complicaciones lo que ocurre es que los pacientes con tipo 1 como son educados en la salud más temprano son educados entre los 7 y los 12 años la mayoría de ellos cuando llega a la edad adulta llegan sabiendo cuáles son las enfermedades que pueden ocurrir y por lo tanto se cuidan muchísimo más de hecho ellos cuidan su dieta ellos cuidan los fármacos consumen ellos se cuidan de tener el ejercicio necesario etcétera entonces ellos en general tienen poca complicación aguda pero el paciente tipo 2 es más porfiado porque como siempre fue sano y de un día para otro le dicen que está enfermo en general le cuesta mucho cuidarse ¿cuáles son las complicaciones que tienen nuestros pacientes? la complicación más común es el síndrome hiperosmolar no cetóxico ¿qué significa esto? que el paciente tiene un aumento de la glucosa a niveles tan grandes como dice su compañero más de 300 miligramos por decilitro que este va a actuar como un ente hiperosmolar o sea va a aumentar la osmolaridad sanguínea ¿ya? pero como el paciente no aumenta la beta oxidación no va a producir un cuadro cetóxico es decir no va a haber un aumento de estos tres componentes cetónicos de estos tres cuerpos cetónicos ¿qué significa esto? que el aumento de la osmolaridad va a llevar a que nuestro paciente lo mismo cuadrito que vemos la diabetes tipo 1 va a llevar a que el paciente esté en un estado de deshidratación e hipovolemia porque el organismo va a tratar de eliminar la actividad hiperosmolar mediante la eliminación de la glucosa mediante la poliuria y de hecho estos pacientes producen unas poliurias espantosas 2 litros en un día 3 litros en un día aparte de lo que ellos deberían orinar de manera adecuada si deberían orinar 1.5 estamos hablando de un paciente que orina 5 litros por ejemplo ¿cómo se detecta esto? porque el paciente consulta por la deshidratación por el dolor de cabeza por la jaqueca por el malestar etcétera y se le ve la hiperglicemia y normalmente los pacientes también se desmayan ya tienden a desmayarse por este síndrome el punto está que cuando uno le hace cuerpos cetónicos no todos tienen los cuerpos cetónicos aumentados o no están aumentados en gran cantidad entonces para no confundirse el hecho de que no esté aumentado el cuerpo cetónico no significa que el paciente no está haciendo un trastorno hiperhomolar ¿ya? el segundo factor más importante o que ocurre aquí es que los pacientes hacen la acidosis la misma acidosis que vimos en el cuadro anterior ¿ya? y la acidosis ocurre por los mismos efectos anteriores ¿cierto? por tratar de alimentar al organismo solo que la acidosis es diferente porque si bien se producen cuerpos cetónicos se producen menos y la acidosis mayoritariamente aquí tiene como origen acidosis láctica y ocurre por un gasto de la vía de la alanina ¿ya? y del ácido láctico a nivel muscular y por un trabajo exagerado del hígado ¿ya? y eso genera este cambio a la ventilación pulmonar que yo les había mencionado antes que era esta respiración corta poco profunda y que permitía eliminar líquidos ¿cierto? y la diferencia es que es el tipo de respiración en el sentido que produce taquimnea o hiperapnea o sea en el fondo es mucho más rápido todavía mucho más acelerado y los pacientes pueden tener tener o no aliento cetónico pero es menos pronunciado que la diabetes tipo 1 la diabetes tipo 1 se siente casi a una cuadra poco menos por decir algo así como que uno se acerca al paciente y lo siente al tiro aquí en estos pacientes uno siente el aliento cetónico solo si el paciente te da el aliento ¿ya? y lo que sí uno siente es la ropa el olor de la ropa del sudor uno siente ese cambio en el paciente que uno sabe que el paciente es diabético ¿ya? y lo otro que nos pasa mucho o sea que nos pasa los pacientes perdón otro que pasa mucho estos pacientes es que como tratan de contrarrastar la hiperglicemia porque se asustan por la hiperglicemia tienden a tomar más medicación de la adecuada o tienden a no comer dejan de comer para que no les dé hiperglicemia y resulta que pasa mucho que se saltan el desayuno se saltan una comida o se toman las pastillas etcétera y eso produce cuadros de hipoglicemia ¿ya? y los cuadros de hipoglicemia van produciendo daño neurológico así que al final el daño neurológico se va a perpetuar y va a aumentar entonces las complicaciones tardías ¿ya? entonces bueno ahí que ustedes tienen el ejemplo de la cetoacidosis pero en general la idea central es que el paciente está hiperglicémico la hiperglicemia produce la diuresis osmótica lo cual va a llevar a su vez a un aumento de la hipermoralidad y va a llevar a este estado hiperosmoral que es el que ustedes vengan ¿ya? esta que está acá es la cetoacidosis de la diabetes tipo 1 ¿ya? que es diferente porque aquí más que la hiperosmoralidad aquí lo que está ocurriendo es la lipólisis en la tipo 1 y en la lipólisis va a ocurrir la cetoacidosis pura o dura que es la que uno conoce con un aumento de cuerpo cetónico ¿ya? cómo está el paciente que está con un estado hiperosmolar o con un estado cetoacidosico es un paciente que tiene compromiso de conciencia o que puede llegar comatoso es un paciente que tiene el fetor cetonémico pero como les decía yo la diabetes tipo 1 se siente a mucha distancia y en el caso del paciente tipo 2 tiene que darte el aliento para que uno lo sienta ya que hay menos cuerpos cetónicos los pacientes tienen esta respiración entrecortada los pacientes pueden tener hipotermia porque tienen una baja de la actividad metabólica por una baja de la producción de ATP pueden tener dolor abdominal por un aumento del cuadro simpático por aumento de la adrenalina por la situación de estrés digamos y pueden tener vómitos relacionados con los cambios osmolares o cetósicos ¿ya? bueno es lo mismo pero explicado para que ustedes lo puedan dividir en el fondo y estudiarlo sin problemas vamos ahora con estos pacientes a nivel crónico ¿qué pasa si se perpetúan estos estados hiperglicémicos? ¿qué pasa si se perpetúan estos daños cetósicos o estos daños hiperomolares? ¿qué es lo que le va a pasar al paciente diabético? al paciente diabético con los años le van a ocurrir una cierta cantidad de complicaciones que son importantes la complicación más importante es el coma pero generalmente es la que no ocurre es la que menos ocurre las complicaciones más comunes son pacientes que tienen una sed constante ¿ya? lo más común pacientes que orinan con frecuencia hasta que llega a un punto donde orinan incluso en la noche pierden en el fondo el control urinario especialmente si son adultos mayores ¿ya? el paciente va a entrar en un cuadro de debilitamiento muscular porque va a estar continuamente produciendo este lactato y esta lanina ¿ya? el debilitamiento muscular a su vez va a llevar que el paciente se mueva menos y si el paciente se mueve menos va a estar más hiperglicémico además el hecho de que se produzcan estos cuadros de hipo hiperglicemia va a llevar a daño neuronal ¿ya? y el daño neuronal va a llevar a una disminución de la sensibilidad periférica y la disminución de la sensibilidad periférica va a producir hormigueo y adormecimiento de las extremidades pérdida de la sensación dolorosa de las extremidades y la pérdida de la sensación de las dolorosas de las extremidades va a ser que cuando el paciente se rompa sin querer la piel no lo sienta y si no lo siente empiezan a aparecer las úlceras y las úlceras llevan a la gangrena por otro lado los pacientes van a tener una disminución de la respuesta inmunitaria y la disminución de la respuesta inmunitaria va a generar que estén más proclives a las infecciones si a eso le sumamos que la sangre está con está hemoglicosilada o sea tiene mayor glicosilaciones va a llevar que los sistemas de coagulación y protección sanguínea van a estar disminuidos por lo tanto van a tener más riesgo de hemorragia y más riesgo de infecciones sistémicas además la neuropatía relacionada con el daño neuronal va a llevar a un daño neuropático renal a un daño en la respuesta sexual autonómica en el sentido que no va a poder tener una erección no va a poder tener un orgasmo etcétera además de todo lo anterior van a aparecer los trastornos infecciosos producto de la baja inmunitaria lo que va a llevar en conjunto con la frecuencia urinaria va a llevar daño renal final que es probablemente uno de los más conocidos también por otro lado la glicosilación de las proteínas va a dañar también otros componentes venosos que son importantes porque son muy pequeñitos y me estoy refiriendo a la vía de la retina y va a producir retinopatía ¿ya? finalmente los trastornos vasculares van a llevar finalmente al daño cardíaco y estos pacientes además generalmente terminan siendo hipertensos y después arritmogénicos y finalmente con insuficiencia cardíaca ¿ya? si uno ve los daños en cuanto a los años desde el onset o sea desde que se determina la diabetes en general los 10 primeros años los pacientes no tienen daño crónico solo tienen las complicaciones relacionadas con el aumento de la glicemia con el aumento de la acidosis con el aumento del fetor cetónico etcétera la mayoría de los daños empiezan a ocurrir recién después de los 10 años siendo el más importante debido a la sensibilidad de estas células la retinopatía diabética ¿ya? que ocurre en la gran mayoría de los pacientes si ustedes fijan el porcentaje de riesgo es de un 80% que el paciente no tenga algún daño ocular es muy raro la retinopatía diabética va a llevar finalmente a la ceguera del paciente ¿ya? ahora si uno ve después de la retinopatía cuáles son los más importantes nos vamos a fijar que son los daños a nivel del riñón en el sentido de que va a haber proteínuria con microalbuminuria lo cual va a llevar a daño renal y finalmente va a terminar con colapso renal e insuficiencia ¿ya? y le siguen las neovascularizaciones donde vamos a tener daño cardiovascular ya hay aumento de la presión arterial trastornos sanguíneos hemorragias periféricas etcétera y si el paciente aún así logra sobrevivir a estos efectos temprano de la enfermedad crónica temprana me refiero a que son entre 10 y 20 años lo más probable es que después de unos 25 años del diagnóstico comience un cuadro de demencia relacionado con la actividad aterosclerótica y finalmente la aterosclerosis va a llevar o a un accidente cerebrovascular o a la demencia vascular entonces estamos hablando que si un paciente es diagnosticado a los 30 años con diabetes lo más probable es que a los 65 años tenga todas estas complicaciones que están acá por eso es que es tan importante determinar la resistencia a la insulina temprana para prevenirla y alargar el inicio o el diagnóstico de la diabetes si nosotros logramos diagnosticar la diabetes después de los 50 años probablemente vamos a tener un paciente con muy buenas condiciones siendo adulto mayor cuando me refiero a diagnóstico no es que mintamos en el diagnóstico sino que el diagnóstico se haga porque el paciente antes estaba normal ¿ya? ¿por qué ocurren estas complicaciones en todo el organismo? la retinopatía neuropatía nefropatía ocurre porque la hiperglicemia del paciente genera un aumento de la actividad de la aldosa resultasa que es parte de las enzimas de la glicólisis del ciclo de Krebs ¿ya? por otro lado la hiperglicemia también produce no sé si ustedes se acuerdan del diacinicerole por eso les decía que tenían que echarle una mano a la estudio de la glicólisis del ciclo de Krebs ¿ya? bueno producen un aumento del diacinilicerol que es justo donde se divide en dos la actividad de la glicólisis ¿ya? el diacinilicerol además de ser un factor importante para la producción de acerilcoa también es un señalizador de los segundos mensajeros del organismo ya de las células y eso genera un aumento de la actividad de la proteína y por otro lado el aumento de la glicemia genera que haya mucha glucosa disponible y las proteínas se glicosilan de manera normal en nuestro organismo de hecho la hemoglobina se glicosila de manera normal el punto es que al haber tanta glucosa disponible el organismo lo que hace es que aumenta la glicosilación de todas las proteínas independiente de si esta es fisiológica o no y generalmente lo hace de una manera no enzimática porque las enzimas no dan abasto con la cantidad de glucosa estos tres cambios que ustedes acaban de ver va a llevar ahí ustedes tienen al gliceraldehido para que se acuerden de la vía un poquito lo que vamos a tener entonces es que estos tres factores que les acabo de explicar van a generar entre otras cosas que por un lado aumente la cantidad de el NADH ¿cierto? y el NADPH volviendo a bioquímica bueno resulta que la glucosa cuando está en exceso en nuestro organismo y particularmente en nuestras células nerviosas y en el riñón para poder deshacerse de esta glucosa tóxica lo que hace el organismo es que toma el NADPH y genera un traspaso de electrones para convirter la glucosa en sorbitol y el sorbitol en fructosa y así poder eliminarla ¿ya? porque acuérdense que la glucosa cuando entra a la célula se convierte en glucosa 6-fosfato y al quedar marcada ya no puede salir de la célula entonces para poder sacarla de la célula lo que hacen las células es que hacen esta pillería convierten la glucosa en sorbitol y el sorbitol en fructosa ¿ya? el problema está que el sorbitol produce cambios hormulares dentro de la célula la fructosa también pero es menos importante produce cambios hormonales dentro de la célula ¿ya? y el aumento de sorbitol va a llevar entonces a un aumento de las especies oxidantes que están dando vuelta dentro de las células generando una respuesta oxidativa potente va a producir estrés oxidativo celular y el estrés oxidativo va a llevar a un aumento del metabolismo de las poliestraglandinas del metabolismo del óxido nítrico y además la glucosa va a llevar a la hiperinsulinemia entonces voy sumando factores por los cuales se está produciendo este daño ¿ya? entonces ya tenemos un estrés oxidativo que está marcado en mis células ¿qué pasa si yo aumento los niveles de sorbitol en una neurona? aquí se les pone el ejemplo de una célula de shock ya que son los que mielinizan a las neuronas ya que mielinizan o tapan o cubren el axón el sorbitol va a generar edema celular porque es un componente osmolar y el aumento del sorbitol va a generar que se bloquee el cotransportador de sodio dentro de la célula de shock ¿ya? por otro lado el diacirlicerol que se había formado en la glicólisis va a frenar la actividad de pedaza sodio-potasio que es súper importante para los potenciales de axón axonales ¿cierto? eso en su conjunto va a generar por un lado muerte de la célula de shock por el edema y por otro lado una disminución de la actividad neuronal excitatoria mediada por diacirlicerol y eso va a generar que quede voy a abrir comillas pilucha el axón ¿ya? el axón ya no va a servir o sea perdón la célula de shock ya no va a cubrir y como ya no va a cubrir va a quedar piluchito el axón y un axón que no tiene una célula de shock no va a producir estos saltos a nivel de la neurotransmisión y por lo tanto la neurotransmisión se hace más lenta y particularmente la respuesta sensorial al tacto la presión y el dolor dependen de la rapidez y es por eso que estos pacientes a nivel de los pies me voy a la periférico más profundo no sienten cuando se rompen la patita no se sienten cuando se hacen una herida cuando sangran o no sienten por ejemplo el frío calor si los ponen en calentacamas o con un guaterito el paciente no siente el calor y busca el calor entonces se ponen los pies más más fuerte digamos en el calor y casi que se quema y recena y lo siente el problema es que casi que se quema produce ruptura del epitelio y la ruptura del epitelio propaga la potencial infección que ellos ya tienen aumentada la probabilidad de infección ¿ya? por otro lado lo que les acabo de explicar se suma entonces las glicosilaciones ¿ya? las glicosilaciones normalmente yo les decía normalmente nosotros glicosilamos las células o sea las proteínas pero al haber tanta glucosa vamos a empezar a glicosilar todo lo que tengamos dando vuelta para poder deshacernos de la glucosa de alguna manera ¿ya? y las glicosilaciones van a generar que aumente la rigidez de la pared arterial ¿ya? y el aumento de la rigidez de las paredes arteriales produce hipertensión además estas proteínas glicosiladas son mal hechas están truncas por lo tanto se van a degradar con mayor facilidad y estos intermedios proteicos mal hechos y rotos van a aumentar van a empezar a acumularse en los tejidos y eso va a empezar a producir un cambio en la remodelación del tisular ¿ya? va a hacer que las células sean defectuosas ¿ya? por otro lado van a producir esta malla vascular de proteínas inútiles por así decirlo y eso va a generar que se pegue el colesterol LDL ¿ya? lo que va a aumentar o facilitar la aterosclerosis y aumenta entonces finalmente el grosor de la membrana masal del capilar y el aumento del grosor del capilar va a hacer que haya mayor resistencia periférica y mayor resistencia periférica va a llevar a la aparición de trombos coágulos aumento de la presión arterial disminución de la función cardiovascular etcétera ¿ya? junto con todo lo anterior que les acabo de explicar recuerden que la insulina produce aumento de la división celular dentro de ellas produce neovascularización resulta que en nuestro organismo nosotros podemos soportar la neovascularización relativamente bien el problema está en aquellos lugares donde no hay espacio para una neovascularización ¿ya? un ejemplo de eso y el más importante es la retina a nivel de la mácula en el centro en la parte de atrás digamos del ojo nosotros vamos a tener este espacio que ustedes ven aquí que es donde ingresan o no salen los cordones vasculares y los nervios ¿ya? esa zona la idea central es que esté siempre limpia perdón en la mácula es donde tenemos la visión y en la papila es donde tenemos la entrada de la zona venosa y vascular me disculpo por el error la idea central es que en una célula normal nosotros tengamos la mácula limpiecita no haya ningún tipo de cordón vascular cerca para que la visión sea 100% ¿qué es lo que ocurre? que estos pacientes como neovascularizan empiezan a crecer los cordones vasculares ustedes se fijan y miran las dos fotos van a observar que hay mucha más vascularización hacia la zona macular y esto puede generar que A la zona macular se tape por corrientes sanguíneas o sea por nuevos cordones sanguíneos o B que estos cordones que son tan finitos por cambio de la presión se rompan y produzcan microhemorragias la microhemorragia cuando se recupera porque el tejido se limpia produce esos espacios blancos que ustedes ven ahí esos espacios blancos significa que después de que se limpió la microhemorragia las células los conos y los bastones fueron también absorbidos por el sistema inmunológico y en esos puntitos blancos desaparecen finalmente los conos y los bastones y por lo tanto los pacientes empiezan a perder visión periférica visión central etcétera ¿ya? ¿qué es lo que se ha visto? que a nivel nacional aproximadamente hay nuevos 400 nuevos diagnósticos por cada 100.000 diabéticos ¿ya? la prevalencia es que el 2% de los diabéticos va a terminar siendo ciego el 5% va a terminar con disminución severa de la visión y el 22% que es lo más común con algún daño de moderado de la visión ¿ya? sumando todo lo anterior las proteínas glicosiladas el diaciglicerol el sorbitol la respuesta de estrés oxidativo la glicosilación va a generar todo eso que yo les acabo de explicar chun 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 si ustedes lo suman todo va a generar que se hiperestimule la respuesta inmunológica a nivel general pero particularmente me interesa a nivel renal sumado al aumento de flujo urinario producto de la glucosa más la glucosa en sí misma que produce trastornos en la salida de la albúmina va a llevar a una respuesta inmunológica que va a dañar la célula renal ¿ya? y va a producirse fibrosis intersticial produciendo que el riñón no tenga las capacidades de excreción y secreción óptimas para generar o mantener la función renal lo que va a llevar finalmente a una insuficiencia renal y finalmente de todo lo que les acabo de explicar súmenle la neuropatía donde el paciente no siente a nivel periférico y como no siente a nivel periférico se va a edematizar el pie va a tener heridas que no siente heridas que se van a infectar que el paciente no va a detectar hasta que sean demasiado tarde y eso va a generar ulceraciones que van a producir finalmente lo que se conoce como pie diabético ¿ya? y generalmente el pie diabético comienza en la mayoría de los pacientes en la zona plantar de alta tracción que es justo donde uno pisa con más fuerza porque es ahí donde uno frota más con el pie con el calcetín con el zapato entonces es la mayor la probabilidad de que haya ruptura ¿ya? y desgraciadamente los pacientes tienen pérdida de la sensibilidad o alteración de la sensibilidad táctil y también dolorosa es decir les duele por cualquier cosa o al revés no les duele absolutamente nada ¿ya? y pueden sentir o no la mano de la enfermera que los está curando y eso va a producir finalmente que al paciente se tenga que extirpar primero se trata de curar como lo que ustedes ven de hecho sería que ustedes ven ahí está limpia tapos de brigado que es sacar la zona necrótica el paciente se trata de recuperar se trata de curar pero si el paciente no mantiene los niveles de glucosa adecuado eso finalmente se va a sobreinfectar y va a ocurrir finalmente la amputación la amputación más todos los daños que se les acabo de mencionar va a producir trastornos isquémicos y los trastornos isquémicos van a producir trastorno cardiovascular nuevamente más la arteriosclerosis y finalmente va a producir entonces trastornos neurológicos más grandes ¿ya? para que ustedes se hagan una idea los pacientes que tienen neuropatía periférica relacionada a trastornos del pie es casi 77% de los pacientes altos la mayoría se queja de hormigueo que se le duerme la mano que se le duerme el pie otros se quejan que tienen durezas en la parte inferior del pie otros que tienen heridas que cicatrizan mal o que no generan capas adecuadas en las zonas de roce y en los casos más graves heridas abiertas y solo un tópico que no es diabético diabetes como tal pero si para llamarle la atención es que tener diabetes es indicador probablemente de otra enfermedad que se conoce como síndrome metabólico el síndrome metabólico es una enfermedad mucho más grave ya que lleva el accidente cerebrovascular en personas jóvenes o adultos jóvenes en donde el síndrome metabólico lo que ocurre es que el paciente tiene una resistencia a la insulina o sea probablemente diabético pero por lo menos se detecta la resistencia a la insulina tiene obesidad centrípeta esta es la guatita que les decía yo que es una guatita más bien durita y que es muy 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 hacia adelante esa guatita es mala esa es la guatita abdominal ya estos pacientes tienen una obesidad centrípeta tienen una resistencia a la insulina y tienen hipertensión arterial por otros motivos por motivos digamos diagnóstico temprano de hipertensión arterial y cuando no les hace un laboratorio a estos pacientes uno ve la hiperglicemia la hiperglicemia el aumento del cuadro lipolítico el aumento del metabolismo hepático con aumento de las transaminasas disfunciones endoteliales con aumento de las proteínas de fase aguda trastornos inflamatorios y trastornos en el eje de la alimentación en el fondo el paciente siente mucho hambre y se siente hambre por carbohidratos y se siente mal si uno le administra proteínas por ejemplo ¿ya? y eso lleva a una enfermedad que como les decía yo es síndrome metabólico que es lejos una de las más importantes en la actualidad ya que es la que cobran la mayor cantidad de vidas relacionadas con los trastornos cardíacos ¿ya? bueno ahí está la explicación en el fondo de lo que se dice ¿de chicos consultas o dudas? ¿no? 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 ¿no?